Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir una hermosa oración a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Señora de Guadalupe, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, no dejes nunca de mostrarnos tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitamos de tu amparo. Reina de los ángeles y de los hombres, gracias te damos por ahogar a favor nuestro. Gracias te damos también, porque siempre te has mostrado bondadosa y clemente al escuchar nuestras oraciones y súplicas que te dirigimos. De rodillas delante de ti, hoy te pedimos humildemente que sigas mostrándonos tu amor y tu misericordia, abriéndonos tus dulcísimos brazos para acogernos y protegernos bajo tu manto virgen purísima. Mi morenita de Guadalupe, a ti acudo para que me regales los dones preciosos de la caridad, de la humildad y de la obediencia. Mi bella y amable madre, no quiero irme sin tus favores. Mi buena señora de Guadalupe, tú que eres tan amada de la Santísima Trinidad, te pido que me ilumines para actuar con diligencia y discernimiento. Madrecita bella, madre del amor hermoso y consagrada madre del Señor, tú que estás íntimamente unida al sol de la divinidad, regálame de tu gracia y de tu santidad para hacer siempre lo correcto. Por favor, pide a tu amado Hijo Jesús que sea mi bienhechor y mi guía, para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos limpios y despejados, llenos de buenas oportunidades de estudio, de trabajo y de bienestar, para que se concrete en mis proyectos y todo me salga bien, si es su voluntad. Milagrosa y bendita señora mía de Guadalupe, madre llena de virtudes, me presento delante de tu trono para suplicarte que le pidas al Espíritu Santo que me asiste, para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones a mis problemas. Inmaculada Virgen María, mi morenita de Guadalupe, tú que eres mi madre amada, dame las fuerzas para seguir adelante, dirígeme y regálame tu poderosa mediación para que obtenga de Dios Padre lo que hoy con tanta fe solicito en esta oración. Hermosísima madre, mi corazón y mi alma te saluda. Siempre que te llame, madre mía, ven a socorrerme, sobre todo en mis momentos de debilidad y que tus manos generosas no dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad y misericordia. Te pido, virgencita prodigiosa, que tu imagen inspiradora sea mi compañía y ejemplo tuyo pueda actuar con humildad delante de Dios y de los hombres. Extiéndeme, madrecita, tus amorosos brazos para que sean mi refugio seguro en tiempos de tempestad. Santísima Virgen María de Guadalupe, llena de gracia, caridad y amor de Dios, acompáñanos en nuestro caminar por la vida. Cuida delicadamente de nuestros pasos y de nuestras acciones y cuando caigamos en tentación y te invoquemos, no te olvides de nosotros. Ven con prontitud para levantarnos, pues grande es tu poder para favorecer a los mortales. Madrecita linda, te pido que ruegues a Dios por nosotros tus hijos y que Él nos conceda un corazón tan puro y agregado como el tuyo. Yo de mi parte te ofrezco mi inmensa fidelidad y devocionalidad y te prometo vivir eternamente en gratitud por tus favores y también te prometo amarte con más pasión cada día. Hoy te consagro, Madre mía, mi vida, mi trabajo, mi familia, mis alegrías y mis tristezas, mis enfermedades y mi salud, mis aciertos y mis fallas y te pido, Madre bella, que no dejes de interceder por mí ante el Padre Celestial. Nunca me sueltes de tu mano y concédeme la gracia de amar por siempre. Así sea. Ahora, querido hermano, te invito a que reces el salve, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias por escuchar esta hermosa oración a la Virgen de Guadalupe. Espero que la reces con fe para que se cumplan todas sus peticiones. Ahora, te invito a que te suscribas al canal, te unas a la fanpage de Facebook y al grupo de oración para que juntos oremos por las peticiones y necesidades del mundo entero. Amén. Recuerda hermano, que la riqueza de Dios infinita está en tu corazón y te acompaña todos los días de tu vida. Dios te bendice. Nos vemos en un próximo video.